¿Cuántos años, verdad? ¿Cuánto tiempo? ¡Y parece que aún fue! Recuerdo que hace tiempo, creo que antes de nace Cuando las horas perdidas, llegaban al amanecer No había que cumplir promesas, descansar yo era de placer Y habla mi pasera de risas, mi paréntesis aún fue bien En los amigos creía, en palabras de mujer En tíos, matas y maderas, llegaría a hablar también Reyes, familia y escuelas, hicieron también que verles Voy recordando mentiras, y parece que aún fue bien ¡Cuántas ilusiones! Traje este mundo al revés Que perdí el dolor mía Creo que aún me quedé en dos o tres Y sin fe, que triste olvidar sin fe Que nada se ve como es Pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue La noche ya se gastó El tiempo empieza a caer Los días están contados Y parece que aún fue bien La noche ya se hace El día del viento llegó, la esperanza ya se fue O nacemos fracasados, o se fracasa después La noche ya se gastó, el tiempo empieza a caer Los recuerdos son cauditas, y parece que aún fue bien Cuantas ilusiones, traje este mundo otra vez Que perdiendo un día, creo que aún perdiendo sonreste La noche ya se fue Sin fe, qué triste un final sucede, ya nada sabéis como es Pena le doy a la pena, pues penas coleccioné Ahora el reloj se paró, harto yo de correr Como se fueron los años, y parece que aún fue bien Chau! 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 Chau!